La Villa María ofrece alojamiento en el centro de Valle de Bravo. También incluye conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con suelo de baldosa, televisión LCD, portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. La Villa María dispone de recepción abierta a las 24 horas y ofrece aparcamiento gratuito. El Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateo se halla a 61 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com